¿Qué es el evento de la costa del Paraná? La responsabilidad de que todo salga bien, de encarar el desafío como corresponde, así que están todos nuestros esfuerzos y nuestras tareas destinadas a eso. La Municipalidad de Valle María está apostando durante todo el año a lo que tenga que ver las inversiones y las infraestructuras del bañario. Tenemos una nueva bajada, la cual se está haciendo una nueva inversión, una nueva entrada. También tenemos cabañas, que la gente puede disfrutar no solamente del camping, sino que también puede alquilar cabañas. Se extendió la parte de camping, más quinchos, más parrillas, otra nueva produría. Tenemos casi mil metros de playa. Estamos acomodando lo que es la bajada de lancha. Además, también tenemos distintos privados que están trabajando también para ofrecimiento, digamos, todas las actividades que tengan que ver con actividades acuáticas, playas, bar en la playa. También distintas ventas de comidas rápidas para que la gente pueda estar ahí y disfrute en familia de un lindo verano durante toda la temporada. Representa mucho porque hay potencialidades en la costa del Paraná que por ahí en otras zonas de la provincia no las tienen. Hay cuestiones culturales con pueblos de inmigrantes, con pueblos originarios, con bellezas naturales, con atractivos que tiene la costa del Paraná. Y está en nosotros saber aprovecharla, saber darle la difusión y el manejo que corresponde, con ayuda, por supuesto, que la estamos teniendo del gobierno de la provincia, del Ministerio de Turismo, de la provincia, del coordinador Javier Robledo. Que con ellos se simplifican un montón las cosas y creo que la tarea de la actividad turística de la costa del Paraná se ha desarrollado muchísimo en los últimos años y tiene un futuro importante. Pero vuelvo a decir, depende mucho del trabajo nuestro. Nosotros creemos, estamos trabajando, como decía el Intendente, con el Ministerio de Turismo. Creemos que lo importante es la unión de todos los municipios, estamos trabajando fuertemente con todos los directores de turismo porque sabemos que solo nosotros no podemos, tanto nosotros como las otras localidades. Entonces, la gente que venga al bañero de Valle María, también nosotros le vamos a ofrecer otros atractivos que tengan las ciudades vecinas. Entonces, la gente no viene por dos días a vacacionar, sino puede venir por 15 días. Entonces, creemos que, bueno, se está trabajando fuertemente para eso, para la unión de todos los municipios, para que tengan otras alternativas. Así que, bueno, creemos que esta fiesta es una apuesta importante. La gente que pueda venir cualquiera a los dos días, van a ver que los municipios van a presentar su folletería, van a presentar todas sus actividades turísticas y culturales durante los dos días. Y, bueno, es un puntapié importante, es un evento importante en donde va a ser itinerante. Este año es Valle María, el próximo puede llegar a ser Santa Elena, el siguiente puede llegar a ser Victoria, pero es un evento de la costa del Paranaque. Y, bueno, como te decía, es un puntapié bastante importante turísticamente para la provincia. Particularmente en Valle María, todos los veranos estamos recibiendo muchos turistas de otras provincias, de Santa Fe, del Gran Buenos Aires, que nos sorprende, y de provincias más lejanas. Por supuesto, esperamos que eso siga creciendo. ¡Valle María, el pueblo!